Vamos a revisar los resultados de las últimas elecciones judiciales. Esto es lo que sucede con el Tribunal Supremo de Justicia. Escrutinio al 100% en el Beni, voto válido 38%, voto en blanco 15% y voto nulo 47%. De Beni hasta Cochabamba, voto válido 39.8%, voto en blanco 14.3%, voto nulo 46%. Seguimos revisando los resultados. Resultados en Chukisaca, voto válido 32.2%, voto en blanco 18.8% y voto nulo 49%. Tribunal Supremo de Justicia, La Paz, voto válido 35.8%, voto en blanco 15.4%, voto nulo 48.8%. Revisamos los resultados de Oruro, voto válido 39.6%, voto en blanco 15.5% y voto nulo 44.9%. Escrutinio al 100%, datos oficiales, Pando, voto válido 41.4%, voto en blanco 18.3%, voto nulo 40.1%. Tribunal Supremo de Justicia, en voto sí, voto válido 33.8%, voto en blanco 21.7% y voto nulo 44.5%. ¿Qué sucede en Santa Cruz? Voto válido 30.3%, voto en blanco 11.8%, voto nulo 58%. Nos vamos hasta Tarija, voto válido 29.5%, voto en blanco 17.7% y voto nulo 52.8%. De esta manera creía conformado ya el Tribunal Supremo de Justicia, escrutinio al 100%. Juan Carlos Berríos representa a La Paz, tiene el 32.2% de los votos válidos de la elección. Olvis Egue, representante de Santa Cruz, 29.8%, es miembro del Tribunal Supremo de Justicia. Esteban Miranda representa a Cochabamba, tiene el 34.9% de la votación de votos válidos. José Revilla, representa al departamento de Chukisaca, tiene el 36.8%. María Díaz, representante de Tarija, miembro del Tribunal Supremo de Justicia, con el 37.8%. Edwin Aguayo representa a Potosí, tiene el 43.4% de los votos válidos de la elección. O Ricardo Torres, es el representante de Pando, con el 47.4%. Representando a Oruro está Marco Jaimes, con el 39% de la votación de votos válidos. Y Carlos Egues, finalmente, cierra a los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, representando a Benny con el 34.1%.